Por audio Señoras y señores ¿Viste la moto? ¿Viste la moto? ¿Viste la moto? En tu casa tenes En vez de Moscas hay moto Tendría que echar gasolina ¿Te acordás? El tipo ese que me contó Yo pago la gasolina No, yo pago Un helicóptero y quemen todo Sí eso de Nacho que ya no aguanto esto en vez de prueba de audio se volvía un tratamiento de psicología cuando me lo vea, que las cosas están mal ¡Hola! ¿Cómo te va Nacho? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan los Beatles? Porque hoy vamos a jugar Michael Jackson ¿Qué tiene que ver? No me importa Ojalá que... Mirá que tuve esa rotoscopía ¡Por Dios! Ah, era... era un... No, no digo nada, era un spoiler ¿Qué pasó? Pero qué falta de respeto, Nacho Desapareció toda la configuración Explotan Qué poderoso, ¿no? Qué miedo Una persona que con sal de decir ¡Pum! Te mata Supongo que ya está Tocá R3 ¡No me digas! ¡Oh, por Dios! ¿Y vos podés poner crédito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Hasta 9 Ah, tengo que apretar, ahí está ¡Oh, por Dios! Soy el rojo, tío ¡Oh, no! El hombre... ¿Qué? Estoy tratando de entender la historia ¡Moriste! ¡Pero esto! Michael Jackson no hacía esto ¡Oh! Ay, no, sé el poder ¿Cómo? ¿Con cuál se usa? Con X No toques X Ah, bien ¿Y qué hace con quién? No sé, ahora voy a ver Poder hacer mierda todo ¡Ah, excelente! Puedo hacerme un buen Mirá Mantenido presionado a X ¡Ejajaja! Está recopado ¡Yuhuu! ¡Ay, Dios mío! Salva niños ¡Moriste! Ah, no, el monito era bueno Era bueno, era bueno Sí, lo estaba por matar ¡No! ¡What! ¡Oh, Dios mío! ¡Comá! ¡Come, hijo de puta! ¡Oh, por Dios! Esto está buenísimo Sí, yo me agachó Este es el que jugué ¡¿Cómo?! ¿Sabés que no se transforma nunca? No se transforma nunca En la versión de SEGA No, claro Se transforma al final Agarrá eso ¿Cómo eso? ¿De una niña? Ah, no, no lo vi Agarrá eso Pensé que era un aparato ¿Cómo te transformaste? Y creo que me dio algo El mono ¡Au! ¡Au! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El héroe tiene un tipo Que grita cada vez? Nos negociamos con un terrorista No, negro Y le gritamos ¡Aaah! ¡Ay, es genial esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Me lo sabía! No sabía que Michael Jackson Era tan poderoso No, no nos pegamos entre nosotros ¿No? A ver ¡Aaah! ¡Pará! ¿Vos dispará? ¿Diferentes rayos? Uy Son rojos Ah, si te acercá Le da un toque Ah, le da De verdad le da como una vueltita ¡Ja, ja, ja! ¡Qué capaz! ¡Au! ¡Uh! ¡Me mataron, Nacho! ¡No, Tulio! ¡No! Me están por matar a mí también Ahí te recargué el crédito ¿Y vida? ¡Ja, ja, ja! Esto no se puede... Esto, Tulio, hay que rompelo Hay una persona ahí, Nacho ¡Oh! ¡Los mío! Esto está fuera de... ¿El auto no se puede hacer? ¡Una bomba! ¡Uy, Tulio! ¡Ah! ¡Dispará el rayo cuando lo cargas! Tulio, me dan uno más y me matan Bueno, quedate ahí ¡Uy! ¡Me mataron! ¡No, Michael! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Ya me tengo todo a control! ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ay, va a hacer un bubber! ¡Hacé mu... ¡Ay! ¡Ugh! ¡Corro! La cagué En realidad... No está tan mal Es peligroso, ¿no? Sí Imaginate un enemigo Que te obliga a bailar Hasta la muerte ¡Un robot! ¿Cómo conseguiste el robot? Yo quería el robot No, no sé, Tulio ¡Oh! Buena transición Estaría bueno que se transforme En hombre lobo ¡Ah, es verdad! En la sección de... En la sección de los zombies De Trilad ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Perdón! Estos son como los de Street Don't Race Mirá, van con el cuchillo ahí ¡Uy! ¡Me mataron otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ahí le dan una voltereta A ver, ese porón ¡Ay, robot! ¡Esto es... ¡Pero qué pasa! ¡Esto es un quilombo! ¿Sabés qué parte es, Tulio? Me parece ¿Viste... La Smooth Criminal? Cuando se mete en el edificio No, la del bar ¡Claro! Cuando se mete en el... ¿Era un bar eso? Sí, era un bar ¿Están todos los mafiosos? Están todos los mafiosos, sí ¡Qué bueno que estaban los... ¡Todo! ¿Cómo es? Los videoclips ¡Oh, no! Eran películas ¡Che! Eran películas El de Bad Duraba como... No sé 19 minutos Duraba el original Hay que rescatar a la gente, Nacho Ah, 99 créditos hay ¡Nacho! Los... Los músicos se volvieron mal No se puede hacer otra cosa ¿Y poder recargarlo? Sí, eso sí Y hacer el Moonwalk ¡Pum! No lo quería tocar Es que no lo puedo editar Mirá cómo bailan ¡Au! ¡Au! Esplota ahí la barriga ¿El mono? ¡El mono! ¡Ah! El mono te lo da ¡Uy, mirá! ¡Ataco del pecho, Nacho! Sí, se la para de pecho ¡TOMÁ! Ahí del pecho ¿Qué personaje de este? La bajada del pecho Eh, me la... Me la recagó Que decíamos nosotros Que te pega con el pecho ¿Cuál era? ¡Ah! El de Streets of Rave ¡El rubio! Que cuando saltaba Atacaba con el pecho Que le daba... Le mostraba los abdominales Sí, sí No, no Eso no sirve, Nacho Hay que pegarle por detrás Vos entretenelo Yo le pego por detrás ¡Moriste! ¡No me importa nada! ¡Vos moriste! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Oh, por Dios, Nacho! Pero encima La transformación Dura para siempre Sí, sí, sí Hasta que... ¡Hasta que termine el nivel! ¡Ay! ¡Uy! Me está por matando ¡TOMÁ! Es que... Tenés que moverte Para adelante Para... Bueno Vos... En la máquina dice ¿Qué crees que... ¡Uy, murió! Sí ¡Dios mío, Nacho! Ahí da Se terminó el nivel ¿Qué es esto? Ah, la gente ¿Y vos lo viste El videoclip de Moonwalker? Todo completo Se transforma en un auto Así, regraso ¡Au! ¿Se transformó en un auto? Sí En su idioma, viste Está raptando al niño ¡Au! ¡Au! Eh... ¿Se transformó en un auto? Al final O al principio No, no se ve Al principio se ve como Como que aparece un rayo Así y... Aparece él Claro, me parece Que fue en... Mataron, Nacho ¡Ay! Están por matar a mí ¡Uh, uh! ¡Salvá a la niña! Uchima la retina En un campo de fuerza Sí Los terroristas Están a otro nivel ¿Qué haces? ¿Qué hacía ese hombre Con una rueda náutica? ¡Ay, no! ¡Me mató! ¡A mí también! ¡Carga crédito! Me da la vueltita Me da gracia la vueltita Que... Que pega cuando te acercás Era... Estaba Brad, viste Ah, estaba Brad, sí Me tiro por la ventana Si no estaba ¡Helm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué! ¡Uh, what! ¡Uy! ¡Me los cargué a todos, culio! ¡No! ¡Me llego por eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me mandó a la mierda! ¡Mantá a Lacho, por favor! Si cargás el rayo Mientras... Y se ve el defecto Está dando vueltas Es como el... El punto más crítico Vos disparás rayitos rojos Yo disparo como una onda Sí Como una onda azul No disparo un rayito Hay que esperar Que empiece a dar vuelta el... Listo Ahí, ve Ay, pero tenía más... Oh, me va a dar Pobre Mike Yo lo mato Tenía más... ¡Uy, Dios mío! ¿Qué está haciendo esto? Ahí hay un tipo adulto Tiene una poronga Un robot poronga ¡Vamos a bailar, Nacho! ¡Sí! ¡Ah, robotito también baila! ¡No lo puede evitar! Excelente Excelente la... El... El cómo se mueven los sprays Es perfecto ¡Michael! ¡Michael! Pero yo soy Michael Che, pero este... Era un hombre Y le tenía voz de mujer Michael le dijo ¡Uy, esto es como vienen! Yo como lo del estilo de rey ¿Te quieren hacer la prueba del COVID? ¿Viste? ¿Te quieren hacer la prueba del COVID? ¿O te van a poner la vacuna? La moderna, la extracénica, la... 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 ¿Qué creen? ¿La moderna? ¿La antigua? ¿La reciente? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esta gente con las... Con el... ¡Oh! Con el tramontín ahí ¿Sabes qué peligroso que son? Estas personas ¡BOMO! ¡Muy bien, Nacho! ¡Le hicimos bien! ¡Vamos, Tulio! ¡No! ¡Dios mío! ¡Au! ¡Au! ¡Ah, no! ¡Ese no es el... ¡Ah! ¡No le dije! ¡TOMÁ! Agarrá hecha, capaz que te da vida ¡Guayco! No, eso solo me dijo ¡Gracias, MJ! Es como que a mí me digan GP O a vos te digan... ¡Claro! ¡Y F! ¡Y F! Y la gente diciendo ¿Y? ¡Pero si es con N! ¡Vos sos Nacho! ¡Para la gente vos solo sos Nacho! Es como yo que soy Tulio Esto es Bobo Con un sin camisa Anda, ponete una remera Depravado ¡Vestite! Yo un gordo Un gordo colorado ¡BOMO! Con una... ¿Qué tiene ahí? ¡Ah! El que maneja los... El que maneja los perros ¡BOMO! ¡BOMO! ¡La panza de cervecero! ¡Sí! ¡Panza de gordo argentino! ¡Jajajajajaja! Turio... ¡Tú están por matar! Ahí voy y voy y voy plom ¡Tengo esto en hecho! ¡Tengo dos! Rovalditos mía... ¡idades robot! ¡Es ¡Monito! ¡Monito! Se termina Dios mío ¡Ah no! Falta, falta ¡El bonito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Taca el pecho! ¡Dios mío! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Dios mío! ¡Eso fue otro tema! ¡Esta le destruimos a ellos robot! ¡Dale duro, 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 duro! Aumenta la vida creo, o la resistencia cuando te pegan Creo Hacerle el ataque del pecho Hacerle el ataque del pecho ¡Toma! ¡Sí! ¿El qué? ¿El primer nivel? ¡Ahí viene el cementerio! ¡No! Creo que nos salvamos todos los niños Sí Parece como si fuera un cómic Yo no puedo creer que con un... Bueno, también era re groso, Michael Pero con un cantante hicieron un juego mucho mejor que muchas adaptaciones de cosas que son de este género O sea que se trata de acción, exactamente Pero ahí tengo un cantante ¿Qué hacen con la pendejada? ¡Sueltenla! ¿Pero qué nunca me dan nada, hombre? ¡Toma! No tengo vida yo, tengo menos vida que vos Se pueden jugar de la tela incluso, es genial La mayoría de los jugadores que hice pueden jugar hasta la 4 Sí, hasta la 4 Estos bobos sin pantalones, ¡hombre! ¡Pónganse pantalones! Es que en realidad... Creo que hay que recargarle hoy El bobo, el jefe ¿Qué pasó por ahí? ¿Y quién sería? ¿Un productor? ¿Qué mierda de él? No sé, es un tipo malo Un tipo que rapta niños ¡Toma! ¡Toma! Este pobre tipo estaba tratando de conducir la bicicleta del hombre negro de la tercera película Sí Pero me parece que está tratando de salir ahí Y nosotros lo matamos ¡Uy! Te mataron el último tiro Perfecto ¡Dios mío! Ahí capaz que... Nada tiene nada que ver Se transforma en... En un robot ¿Pero eso eran zombies? Sí Ahora que me pongo a pensar los zombies de... De recién edil Cuando los matá ¿Y va a ser un zombie, Turio? ¿Por qué gritan? Son zombies, no te dirían gritar Aparte, está vestido... Michael está vestido como en Smooth Criminal Claro Con el traje y el sombrero Pero dispara rayo Sí, sí O sea, podría tener una pistola Pero no, dispara rayo No, no, dispara rayo ¿Por qué? Porque está genial Mira estos zombies Encima se levanta Uy, estoy aquí Ya fue, ya fue Hay catorce mil Ah, hubiese estado bueno acá Sí, sí Que hagan el baile de thriller Es más, en el de COSO En el de SEA creo que lo hace Ah, puede ser ¡Dios mío! ¡Por Dios! Me comí todas las balas ¿Por qué gritan? ¡Au! ¡Por Dios! No los podés matar No los podés matar Tenés que esperar a que desactiven ¡Usá tu gozo, Nacho! Ve a matar ¡Usá tu gozo! ¡Ahí está! ¡Ay, qué alivio! No, creo en el 91 Uy, invasión Sí, yo lo uso Ah, eso sí, eso estaba bueno En la versión de SEGA Cuando vos te ponías a bailar Bonito, bonito Cuando vos te ponías a bailar Hacía una versión de Dependiendo del escenario donde estaba ¡Ah! Por ejemplo, si era de thriller, thriller Si era de la calle, Billy Jim Si era de... Billy Jim o Bad ¿Qué dijo? No, no tengo ni idea ¡I love tabaco! ¡Bonito! Soy todo Soy todo corazón Vení para mí A ver Upa Cambió el tema Sí Me parece que esto es un tema creado para el juego Ya, puede ser Igual, medio raro, ¿no? Que creen un tema específicamente para el juego Cuando... Cuando tenés un montón de temas Cuando tenés un montón de temas Pero no sé, puede ser Uy, me mataron Ah, no, se te va el robot si te mata ¿What? Vamos a darle... Usá el poder, Nacho, para bailar Estoy muerto, Nacho ¡Ah! Bolear a mí, bailando Sí Ah, mirá el tema, escuchá Sí, de nuevo Sí, es otro Bacho Borja Puede poner el ataque del pecho De una noche Seguro como se les da a lo� Las pelotas No se escucha nada ¿Qué hacen? Ah, no hacen nada Pero rescatamos a todos los niños Creo que no Y sí, porque no ¡No! Que haberme enojado Aunque no lo aparenta Ahora sí he cambiado el tema Siempre, siempre tiene que haber una araña Bueno, era una araña en la pared Ah, creo que este es el final ¿Es el tema del final? Hacemos un guard, por favor, es muy divertido Esto lo puedo romper, sí, perfecto ¿Cómo era este tema? ¿Este es el de Bad? No me acuerdo El video de este coso dura 19 minutos Ah, claro El original La versión cortada creo que dura 3 o 4 Eran películas, Nacho Sí, duran como 30 minutos o me mataron ¡Eran películas! Sí, duran como 30 minutos ¡Hacen el girito, acercate a hacer el girito! No, 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 no Te metes porongazo, ¿sabes lo que debe doler? Sí ¿Vos sabés? Tengo la impresión de que se va a caer el puente Sí Puede ser ¿Qué hacen esos atrevidos con esas piedras? Vamos a ver Sí ¿Por qué gritan tantas? ¿Qué neurótico? Toma ¡Pum! ¡Soltá eso! Uy, no tengo vida Lo voy a tener salvo yo Ya fue Con treno Sí Mirá como está ¡Ah, la concha de la luna! Se pega en la rodilla El hombre que no puede salir de la rueda, Nacho Chabón, ayúdame No me estén disparando No sé si usar el poder Creo que lo voy a usar No, conviene mejor para después Bueno, a matar algo entonces ¡Ay, se me acerca mucho! 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 Nos pegamos por acaso ¡Ay, se me acerca mucho! ¡Ay, se me acerca mucho! ¿Sabes lo que doles eso? Te imagina El estómago, Tulio Te agarra esa sensación ¡Oh! Sí, sí No, 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 es una arañita Es como la araña de Spiderman Sí ¡Bobo! No le di a ninguno No disparan, palo ¡Uy, buena mierda! ¡Uy, buena mierda! ¡Toma! Ya fue Tienen todo el ojito de cano Mirá Sí, sí, sí El ojito rojo Y explota Vos sabés que el diseño De esos tipos Parece salido de Sony Quest De algunos Ah, sí De los enemigos Sí ¡Uy! ¡Qué nervioso! ¿Qué viene? ¿Qué están haciendo? Justo se me había cargado el poder No querían hacerte el test de coronavirus Sí, sí Sí, sí Hay unos robotitos Uy, la regla Ah, no El lago no se puede hacer En la versión de serie se puede hacer El lago y la pose Ah Acá no Estaría bueno No sé Cuéntale siempre Camina Ah, no ¡Mirá, mirá! Se pone a bailar y te quedas quieto Se pone a bailar y te quedas quieto A ver Ah, es verdad Ah, eso está muy bueno Eso está muy bueno ¡Ponete a bailar, Nacho! A bailar Se pegan en la rodilla Sí Como diciendo ¡Ay! ¿Por qué no puedo evitarla? No puedo evitarlo Mirá, que te quito, que te quito Se pone a bailar ¡Qué desgraciado! No lo puedo evitar, ¿entendés? Como el ego de Koso No puede evitar bailar en todo momento ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Dios mío! ¿También baila? Es verdad, hace el coso A ver Quieres mantenerme, pero ese no ¡Oh! ¡El de las porongas! Creo que... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La vida! ¡Que te saque este tipo! ¿No te estás dando? ¡Uy! Te di cosa chera ¡Uy! ¡Uy! Para, vamos, dale Ahí está Por los misiles Menos mal que no hay fuego aliado Porque esto sería un desastre ¡Sí! ¡Ay no, Nacho! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Pobre loco! ¡Cayérico! A ver si se mueve No, creo que no No ¿What? ¡Sí! Estamos en final Claro, en el estado robótico no No se mueve Ya es más seriedad ¡Claro! ¡Ah no! Este es el final, creo Este es el final La fábrica Sí, este es el final ¡Oh por dios! Usá tu poder, Nacho ¿Bailará? No baila No, no baila No se le hará daño Si, si no baila no Si, si no baila no Todo lo enemigo Porque después tiene un fuego Sí, no, creo que no Solo ahí le haría daño ¡Ah! No, no sigo ¡Ah! Hay que esperar Esperar a que se abra Para tirarse los tiros Cargá el ataque Y esperá que abra la panza ¡Claro! ¡Uy! Me boto ¡Uuu! Sí ¡Dios mío! Encima no salta Este es el final La verdad que el ataque en el suelo Es bastante... Si no... Ahí dale Si no tuvieramos que ir en infinito La verdad que estaría muy complicado esto Sí, sí Ahí encima hay oblicuos Sí, viste Se te complica ¡Uy! ¡Me mataron, Nacho! No importa, Turio Seguí con el robot A ver, cuando abra el coso De seguro Ahí está Lo hicimos mierda Pues sí, creo Sí, sí Mirá, se ha quedado de hecho Por otra Uy, murió ¿Es verdad? ¿Lo matamos? No, en la segunda fase Viste que se transforma en una nave En el otro era un auto Me pareció En el de Play... Oh, por Dios Todo esto era en la luna Todo esto era en la luna Todo esto era en la luna ¿Esto era en la luna? ¿Es tan placero? ¿Qué se fumaron cuando lo hicieron? ¿Qué se fumaron cuando lo hicieron? ¡No! Y los chicos ¡Bueno! ¡Oh, no! Buenísimo El juego era bastante corto ¿Viste? Pero estaba bueno Necesitaba un juego así ¡Bad! Ah, mirá Ahí están los cosas Smooth Criminal Ah, esos son los temas A ver Beat It Esos son los tres temas ¿Y el cuatro? Another part of me No, es un tema ¿Cómo no pusieron trigger? Creo que No, no estaba En... En la versión de SEGA Ah ¿Este tema cuál es? Billy Jim Billy Jim Ah, son Brian Compose Michael Jackson Game concept design By Michael Jackson El mismo lo hizo El concepto y el diseño del juego Sí, creo el... Qué loco, por Dios Qué loco Qué loco Esta es la versión de Arcade La versión de... De... SEGA era mucho más ¿Puedo poner cosas? Ah, sí, sí puedo La versión de SEGA La versión de SEGA era mucho más Sencilla, obviamente Ok, ahí está Inmover Ay, se me apunta Nacho Bueno, gente Espero que la pasen súper bien Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Ay, no ¿Cómo? ¿89? ¿88? What? Por Dios Qué loco Bueno, gente, no me... No No No